y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma de rosa y bienvenidos a nuestro canal viva este canal de marvel ultimate alianza 3 en el que día que seguimos con nuestro reto deciros que sois un poco como os lo puedo decir tenéis mala idea me habéis hecho cambiar y ponerme a star lord como estáis viendo aquí y al loki qué pasa con estos cuatro que no pegan absolutamente ni con cola compañeros hagan las combinaciones como las hagas estos cuatro son grandes personajes pero unidos y esto es un castaño vale les voy a enseñar la que se me ha ocurrido que como no funcione estamos muertos vale hulk personaje nivel 69 le he puesto probabilidad de convertirse en el blanco del enemigo probabilidad de convertirse en blanco del enemigo probabilidad de convertirse en el blanco del enemigo básicamente voy a hacer que tu tanque y todos los demás peguen de manera individual porque esto la sinergia que tiene es horrible no lo siguiente vale por cierto también me habéis dicho que si logro un capítulo entero sin morir resucitamos algún personaje me correría prisa resucitar algún personaje es que voy a intentar por cierto quiero mirar una cosa hachazo pensé que tenía cubos no tengo cubos porque dije bueno si veo que me veo muy mal engancho un cubo me tiro levantó la salud subiendo un nivel al personaje y me ha guau pero no tenemos cubos compañeros no tenemos cubos vale solo espero que de los cuatro que tengo magneto no muera el magneto es nivel 90 y pico va a tener complicado que me tumben sabes pero todos los demás hulk es muy fácil que pille porque todos van a ir a pegarle tengo que quitarle el daño de que le hagan matando a la gente está está complicado y la verdad es que me lo dispuesto muy 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 complicado porque ya os digo la sinergia es algo fundamental en este juego y carezco de ella vale o sea vamos de aquella manera por cierto aquí siempre he hecho el tiras para adelante y no mirado hacia atrás a ver si hay ya os digo está ultra complicado el tema de librar esta vez vale jessica jones por cierto aquí no hay nada no nada por aquí nada por allá saltar tampoco había nada wow además está la del sigilo tú madre mía y sin death pool sin death pool porque digo lo de sin death pool porque después lo haces el salto que hace un vannis y libras el pescuezo vale mi técnica para hoy va a ser pegar desde mordor no un poco más lejos ya que lo que no tiene nivel suficiente hulk me va a tanquear así que la única manera que tengo de salvar el culo es con star lord o magneto y si hulk no me salva el culo porque no viene a ver mongolito que te pasa pero tú vuelas compañero tú vuelas tú te puedes atascar aquí vale tal ya están todos aquí es que me entorpezco yo a mí mismo con mis propios ataques porque claro con uno le busco el 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 llevarlo para atrás ojo pedazo de oírse me acaban de soltar ojo que estoy vigente vale con uno busco hacer melee vale pero es que el otro me los paraliza lo cual me lleva al dilema de aquí falla algo vamos a poner a star lord que es un poco más rápido en movimiento vale aquí no hay nada hasta aquí estábamos libres no si hasta aquí estamos libres y nos vamos hacia aquí nos vamos hacia aquí aquí que recorrido hacía vale por aquí por aquí por allí por aquí esto está libre tengo que hacerlo con sigilo como sea sabes porque aquí ahora mismo primero la explosión nos destruye aquí hay una explosión ultra mega tocha y ahora aquí como es vale por aquí para allá para allá lo seguimos nos escondemos aquí y ahora cuando vaya a la derecha aunque vea los miembros del equipo da igual vale vale por fin vale venga ahora vete para ahí perfecto tú vas hacia ahí ahora te sigo ahora te sigo ahora te sigo y ahora me voy porque ahora mismo no te puedo seguir más es aquí corre 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 ahí señor ves aunque vean los miembros del equipo da igual con que el que tú no lleves es el que no te vean vale vale también os digo que si consigo que no me maten a ninguno sigue sin en esta pantalla ¿sabes? porque creo que va a ser la más fácil de conseguir por cierto no he leído los comentarios del vídeo anterior bueno luego los comento mantén el misterio en nuestra relación vivo si mis narices digo lo más fácil Magneto ven aquí te lo heijo a ti como la Loki tiene unas magias que a mí la verdad me da mucho mucho atención vale para tu casa apañamos el maná y continuamos desbloqueamos aquí vamos a desbloquear la misión vamos a llevarnos un tortazo así de jajas para tu casa y desbloqueamos el portal que es el de desafío 50 enemigos o más ojo ojo porque esa puede ser la nueva misión de levelear compañeros la probaré y os diré pero esas misiones suelen dar un montón de experiencia lo que pasa es que es en Wakanda no es en en el otro lado que es en Cerrados ves es que es es un equipo que va en contra de sí mismo tío es que es un equipo muy raro vale por aquí y no 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 nada otro iso que no vale para nada Esos ISOs que sepáis Para lo único que te valen Es para Ir subiéndolos de nivel Y con eso subir Otros ISOs que tengas más importantes, ¿vale? Contra Electra No tengo ni media intención No sé si lo podremos conseguir contra Electra No sé yo cómo ganaremos para ir contra Electra Es que he querido Poneros el vídeo lo antes posible Y no estamos preparados, ¿vale? No estamos preparados Vale, el comentario fue de Absolm Que me dijo a Starlord ¿Vale? Y Juan Carlos Mateo fue el que me dijo Lo de la resurrección Y el que me puso A ver, espera un momento Starlord y Capitán América Es verdad Y Absolm Me dijo que a Loki En vez de Capitán América Yo dije Uy, Capitán América lo tengo nivel 20 Vamos a aprovechar y decir las cosas No es broma Era para dar un poco de razón a todos, ¿vale? Para que no dijera Sí, Dios mío, es que Tal Pues para ser un poco Equitativos Pues decir Sí que es cierto Que Capitán América A ver, la toma por su acuición No me estáis aturdiendo ya la cabeza Estoy hablando Capitán América me habría venido mejor ¿Por qué? Porque tiene buena sinergia con Hulk ¿Vale? En cambio Lo que llevo ahora mismo Es que estáis viendo Que es que se contradicen O sea, las habilidades Que uno con el otro Se contradicen Vale A ver si es lo naranja No me llama mucho la atención Y le tarde ahora Ojo a ese iso verde Que puede ser de tanqueo Su casa Me quedan cuatro Vamos recogiendo por aquí Orbes A ver, iremos pegando Y luego me lo contáis Que tal vuestra experiencia Es que también os digo Lo de las energías No es quejarme De los personajes en sí Los personajes en sí Están ultra guapos ¿Vale? O sea, son cuatro personajes Muy, muy, muy buenos Muy competentes Cualquier equipo Me lo conecto Juntos No funcionan Pero Pero para nada ¿Sabes? Para lo que es realmente Y santísimamente Nada Bueno, ya hemos llegado ¿No? Cuenta cómo estamos Vale, tirado Vamos, compañeros A ver, esto lo tenemos que hacer ¿No? Esto aquí Y ahora por aquí Arriba Tenemos un área complicada Para Magneto Y para Star Lord Espero que Loki Se me porte Como se debe de portar Y para Aquí había algo ¿No? Qué memoria tengo Compañeros Ojo Y su arco iris B No está mal No está mal A ver, no es lo mejor del mundo Pero ese arco iris Que te va a dar A ver, los arco iris Para que me entendáis Ah, es verdad Que aquí hay que volar Bueno, párrafo corto Ojo Ese ISO A más azul Compañeros Como brilla Compañeros Como ha brillado Y se hizo más azul Aquí había trampas ¿No? Sí Y aquí No Ojo Cómo me mola La presentación Entre que aquí Dardevil Es un personaje Que lo tenéis que probar Pero lo que pasa Es que este lo tenéis que llevar Como principal O sea Este es el que más utilicéis Porque el ecualizador Hace que metas unas tortas Con todo tu equipo Pero tortas Como panes Bueno, venga, va Sí, bueno Tuve el ecualizador Me lo paso yo muy bien Cuando yo cojo y vuelo ¿Sabes? Lo que hay Llegar el camino Aquí había Lojón No Uf, esta pantalla Ja, ja Ja, ja Espero que oigo más Como ratos En los brazos Apañamos a luz Porque aquí Esta gente trabaja En cero come menos Vale Ojo, Loki No, no, no Espérate Podemos hacer la trampa Con Loki Loki No, no, no Tú no, tú no Tú no, tú no Sí, sí, sí Podemos, sí, podemos Usar cubo Tenemos justo uno Sí Ojo, ojo 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 Le hemos librado Al culo A Loki Es que estos Meten unas tortas Digamos No me la juego Nada Alianza extrema Como mola Mira Como mola El de Loki ¿Sabes? O sea Me parece Impresionante Ah, más Madre mía, niño No están haciéndome Que dar unos Tazos De De Super Issos ¿Eh? Ahora voy Del poder Va, aquí me da igual Ah, bueno Espera No me des la chapa No me des la chapa Sí que es cierto Que a lo mejor Me tengo que saltar Algunos capítulos Porque me corre prisa Desbloquear Las misiones secundarias ¿Vale? Así que a lo mejor Me saltaría Algunos capítulos Lo cual Es bueno y malo Porque quiere decir Que entraremos En zonas Donde hay más dificultad Es que la verdad Es que la verdad No quería centrarme En un Warthrug Porque ya Lo tenemos El El Warthrug En normal Y sí que si quiero Es que sea un reto Pero Tampoco A ver si me entendáis Eh Repetir lo que ya hemos hecho En el canal ¿Sabes? Before we take that out First Perhaps we can cut off Her supply Oh Ojo Ojo Curación Vale Pues no tenemos curación Así que El Starlord Empieza a ser de las tuyas Es una pasada Empiezas a hacer de esto Tú Y unitos Y unos destrozos Mira Ey ¿Qué me queda? Me queda uno aquí Me toca jugar Porque me están destrozando Vale No quedan ¿No? Vale Vamos contigo Bonita Venga Regenerame esa luz Alguno Tanto Loki Como Starlord Vale Me han regenerado Un poquito Ojo 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 Starlord Que acabo de ver Su salvación Y la de Loki Vale 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 Y la de Loki No 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 Vale, aturdido Pasamos un poco a Magneto Para asegurarnos un poco la vida de los otros dos ¡Ah! Lo fallé, tío, demasiado lento ¡Uf! Objetivo completado Vale, no sé si tenemos algo más por aquí Madre mía, estamos librando y no sé ni cómo Pero ni cómo Eh, aquí había algo Ajá, como lo sabía, eh Vale, cubo de experiencia Espérate, que no me hace falta para nada Pero bueno, lo que sé, ya es la manía Magneto Marte Vale Marte Aguente 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 Una atracción fatal. Ahora eso es lo que llamé al equipo. ¡Hulk voy a enseñarte cómo empezó! Por eso me he puesto a magneto. Porque como tiene el área ese tan grande, pues los objetos y eso los encuentro más fácil. Si es que la cámara de las narices... Vale, este es este de aquí. Aquí no hay nada. ¡Vaya explosivo he tirado! ¡Madre mía! No me llamaría el Artificiero, ¿no? Vale. Vale, eliminado. Vale. 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 Y reward. Vale. 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 Adpable. Vale. Vale. Tienes. Tienes amость agantar Uff, Bullseye, compañeros Estaba centrado un momento Empezando en las cosas Bullseye Vale, después de este combate Lo dejaré, compañeros Y a ver si, por favor No perdemos a ninguno No Siguiente fase de la batalla compañeros Vamos Bien Diría yo Eso es cool Vale Siguiente fase de la batalla compañeros No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no? Ahora lo tengo que coger desde este lado. El otro es que no le gustaba. Madre mía, vaya, vaya. No, 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 no. Vale, este, este va aquí. Vale, he visto muchos tochos, así que no nos vamos a complicar la vida. No tengo maná. Ojo. 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 Arqueritos. Ahí no es el de aquí arriba, es el de aquí abajo. Ahí. 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 Eso es mucho mejor, Feng Shui. Vale, podemos continuar. Vale, podemos continuar. ¿Qué es esta que no quepo? No. 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 Vale, llegamos al despacho de Kingpin, pero aquí hay algo. Vale, pues podemos subir contra Kingpin. A ver qué tal se nos da. Vale. Vale, punto de guardado aquí. Madre mía, que isos nos están soltando, tú. Nos dan daño unos cuantos a más, eh. Vale, Kingpin, en teoría, no me debería ser un gran rival. Vale. 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 Ojo. Forzado para que el vídeo no quedara muy largo, muy corto No sé ni a lo que estoy pegando, ¿sabes? ¡Vamos, Magneto! Déjame mostrarle tu poder real ¡Vamos, Magneto! Vale, primera fase hecha Hemos perdido a Hulk ¡Caúen! No No puede ser, compañeros Venga, tío Hemos perdido a los cuatro No, tío ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Vale, ahora mismo Mi única opción Vale, en serio, tío Que ya me ha sobrevivido Que menos ni me tengo Me han muerto los otros tres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Objetivo completado, compañeros Se me ha estampado todo el equipo Todo el equipo Me queda Loki Así que para el siguiente vídeo Compañeros Tres personajes Va a tardar Porque los tengo que subir de nivel Estaba tan convencido No sé cómo lo haré No sé cómo lo haré ahora mismo, la verdad Porque perder a Magneto Me acaba de suponer Un batacazo Brutal O sea, sin Magneto Y sin Motorista Fantasma Espero que os haya gustado A mí no Si es así no lo deis a andar adicto arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estás suscritos Compartid este vídeo Tienes un amigo muy, muy guay Tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Acurperur!